Pobedilla celebra San Marcos. Tenemos a todo el pueblo, son cuatro días importantes con nuestra romería en nuestra ermita. Tenemos actividades para niños, tenemos tarde de flamenco, tenemos discoteca móvil, tenemos un poco actividades para todas las edades. Una romería con traslado de la imagen hasta el paraje de su ermita, aproximadamente unos seis kilómetros, con los últimos cien metros a la carrera. No está muy lejos, pero como es cuesta para arriba, pues entonces es que cuesta. Sí, todos los años suyo. San Marcos es que hay que venir. Desde la iglesia del municipio hasta este paraje, aquí esperan a San Marcos centenares de vecinos que prácticamente acampan durante estos días. Una pequeña casa en el campo. Tenemos caracoles, mejillones, gambas, ensaladillas, boquerones, langostinos. Este año han estrenado este artesanal letrero para la ermita de San Marcos. He estado unos cinco o seis años en ratos libres como hobby, haciéndolo con las técnicas de forja tradicional y algunas modernas. Esperemos que el día de mañana mis nietos o mis bisnietos se acuerden de su abuelo. Misa, jotas y reparto del tradicional hornazo. El típico dulce que se da en el día de San Marcos. Es una torta que lleva huevo y lleva chorizo. Y es la merienda típica del campo desde toda la vida de aquí de Povedilla. Para esperar el día grande, 25 de abril, día de San Marcos. Ya sabéis que en Povedilla todos los años, el 25 de abril tenéis una cita.